Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Blackout 2 Nos encontramos en el mapa de Raid ¿Por qué me he puesto la M8 así tan a la ligera, tío? ¿Qué pasa? ¿Quién es la M8? Venga, toma el posaco Vamos a tope con la M8 Eso, por ahí he visto ya el fondo, tranquilos que lo he visto, chicos, tranquilos Que lo he visto, te he visto, compañero, te he visto Vale, bien chicos, bien, 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 bien Bien, 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 bien Ese tío pilla, y también va a pillar un poquito Y ese, ya que estamos también, ¿no? Venga, perfecto, pues pillan todos, madre mía Aparece, aparece, compañero, aparece Venga, hasta luego Mato a una puta ráfaga, chaval ¿Tú también quieres pillar? Tú también pillas, compañero, ahí está Madre mía Vale, chicos, vale, chicos La cosa parece que funciona Espera, 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 espera Espérate No, 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 no La concha, la concha, o sea Los siete que he matado, pues había siete ahí O sea, madre mía, todos los que he matado se han venido contra mí Vale, chicos, este pieza ha sido muy fulminante A ver si, compañero Eh, pero ese hombre, tío Vale, a ver, relajación, vale Aún así vamos perdiendo, ¿sabes? Es que es para tocarte los pies, tío Aún así vamos perdiendo Eh Vale, mira, antes mato de una ráfaga y ahora Aparece por ahí Ah, ni que mal, tío Ahí está, oh He hecho sprite, sprite Compañero, pasa, ¿todo bien? Me llevo tu PW, pero de buen rollo, eh Todo de buen rollo, amigo mío Todo de buen rollo, este compañero Vale No pillamos a nadie Vale, 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 vale Vamos a recargar esto un poquito Vale, compañero ¿Todo bien? Vale, perfecto Vale, vale, vale La recargamos, la recargamos Recargamos Esto por aquí Vale, he tocado uno, otro Compañero, tú, yo te lo dejo, te lo regalo Para ti, que tengo que recargar La mejor hecho, tío Que no, que no me... Es que es tonto, tío Es que es tonto, es que es tonto Es que es tonto Aparece, compañero No Oh, sí, tú, sí, tú, sí Demasiada gente No, venga, hay otro por allí Venga, pero... ¿Y mi compañero qué hace, tío? Es que mi equipo no hace nada No hace nada, tío Joder, chaval No se puede confiar en los compañeros, tío Eh... Aparece, aparece, aparece Aparece Aparece, me cago en todo Ahí está ¡Y me mata! Ese tío es el dios del franco Vale, chicos Va, 17-4 Vamos a justito, tío A partir de hace que me estoy sacando Y es que mis compañeros, tío Son la bomba, tío De verdad, eh Vale, 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 vale Nada, tío Claro, me viene por aquí Uy, chaval Vale Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás No sé ni cómo mataba ese, tío Es que no lo sé Vale, nos metemos Venga, tío ¡Me ven en el francazo a mí, tío! ¡Ostras, chaval! ¡Qué coraje me da esto! Vale, va, va, va Vamos, vamos Wow, enemigo Wow, enemigo Wow, enemigo Wow, enemigo Ese tío pilló un poquito No me jodas, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Ay, Dios mío Con el empiece que he tenido, tío ¿Por qué no puede ser todo como cuando empiezas, tío? Porque las cosas tienen que cambiar Vale, están aquí, están aquí Esta zona me gusta muchísimo Joder, dañe la puntería, compañero ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? O sea Esa es la típica partida que empiezas de puta madre y después bajas a menos, ¿sabes? Mira, mira, mira cómo se iba la mira Madre mía Parezco un banco Vale, chicos, tranquilos, tranquilos Ha sido solamente un lapsus Ha sido solamente un lapsus Hasta luego, hasta luego Nos vemos Vale Sacamos la M8 Vaya silencio se hace en el mapa, tío Vaya, vaya lag Vaya lag, vaya lag, vaya lag Vaya lag del bueno, chaval Además del rico Joder, ni lo tocamos Sacamos la PW rápidamente Vale, están aquí, están todos aquí, tío Aquí, está aquí, está aquí No, tío No me está saliendo nada, tío O sea, ha sido empezar perfectamente ya En decadencia todo el tiempo Me cago en todo, tío Con el empiece que he tenido, chaval Nada, nada, nada Cero, cero, cero Ahora nada, tío Es increíble, es increíble Es increíble, chicos Esto para que veáis lo que a veces me pasa, tío O sea, de repente Toma todo y al tato, ¿sabes? Al principio Pa, 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 pa De repente a nadie Son cosas de la vida, tío ¿Ha visto? Ahora me lo quitan todos Asistencia, hombre Acá hay uno con un C4 Vale, me pillo esto rápidamente Vamos, vamos, vamos Tiene que estar por aquí alguno Tiene que dar alguno Pues no Vale, quedan cinco bajas Cinco bajas Y seremos los campeones del mundo entero Del mundo entero Esto por aquí 3, 2, 1 Uy Se pilla un poquito Sacamos la secundaria Queda una baja, queda una baja, queda una baja Vale, compañero Vale, bien, bien 25, 9 La verdad es que al principio Sobre todo, tío Al principio ha sido muy, muy, muy random, tío De verdad, muy random Así es nada, pues Espero que os haya gustado Dejad un like favorito si os ha molado Suscribiros cada vez si lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Bueno, voy a dejar mi cámara de muerte, ¿no? Ya que estamos Ya que he matado yo Pim pam, pim pam, pim pam Ea Ale, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!